Nena, eh, yo solo te quiero tener y que, que seré solo para mí Nena, eh, yo solo te quiero tener y que, y que seré solo para mí Quiero tenerte, eh, eh, entrego cuerpo y alma por esa mujer Hace que acelere todo mi ser, quiere con sus manos quemar mi piel Arte tallado a puro sidero, con esa belleza tan fina Mujer, que entiende por donde caminas, cama, sube la biliruina Más bella, dígame qué ni tú, me encanta cuando estás encima Me iluminas con tu sonicitas, sus movimientos la hacen ver mía Y ella lo sabe muy bien Nena, eh, yo solo te quiero tener y que, y que seré solo para mí Quiero tenerte, eh, 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 Déjate llevar un mundo ideal, yo te quiero enseñar Nena, tranquila, cosa bella, ven y no tengas pena, déjate llevar Nena, eh, yo solo te quiero tener Y que, y que seas solo para mí Chica, yo quiero tenerte, comerte, por todas las noches satisfacerte Quiero que seas mía y de nadie más, esto no existe quien lo roba Dime chica, qué vas a hacer conmigo, quiero hacer algo más que tu amigo Yo también te gustó lo percibo, por eso mami te pregunto si quieres salir conmigo Nena, eh, yo solo te quiero tener Y que, y que seas solo para mí Para mí, para mí, para mí Quiero tenerte Y que, y que, y que, y que Lo wey Leor y jefe El Icer Dime lo que más yo ¡Gracias!